A veces cuando estamos pasando por una grave dificultad, llegamos a pensar que nuestros problemas son mucho mayores y que nadie ha sufrido los problemas que uno está padeciendo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta en la realidad hay personas que también sufren y nos damos cuenta que es posible salir de nuestros problemas. Por eso no podemos embotellarnos en pensar que el problema es más grande que mi fuerza y que no voy a poder vencerlo. Hoy nos encontramos con la profecía de Daniel en donde Daniel le da una visión a Nabucodonosor a través de una gran estatua en la cual están representados cuatro elementos que van decreciendo el oro, la plata, el bronce y el hierro que no son más que la comparación de los cuatro reinos que después van minimizándose el reino de Babilonia con Nabucodonosor, el de los Medos, el de los Persas y el de los Griegos pero solo un reino perdurará en el tiempo y es el reino de Jesucristo. Por eso nosotros debemos pensar algo, es que aunque hayan cosas más fuertes que nosotros que nos agobian siempre debemos buscar en Dios la sabiduría porque es el único reino que no perecerá. Cuando nos afianzamos en Dios nuestros problemas o las personas que quieran hacernos daño que aunque se crean más poderosas que nosotros, en últimas Dios peleará por nosotros. Por eso siempre ante toda dificultad recurramos al Señor y pidámosle a Él que nos ayude porque en Él siempre tenemos la victoria. Bendiciones.